Buenas gente, continuamos aquí con Scrapnaut y en el capítulo de hoy vamos a ver primero que tenemos... Hostia, espérate, siempre me... Uff, si lo de rotar cámara me marea un montón, no sé a vosotros qué os parece. A ver, un segundito, tengo que dejar un montón de cosas aquí. Tengo que... No tengo sitio, tío, esto es la hostia, tío. Mira, no tengo hueco, es una locura, es una locura como estamos aquí despacio ya. No sé si dejará esto aquí, esto aquí, a ver, piedra... No hay nada más aquí que voy a dejar, ni tela ni nada, a ver... Por cierto, ¿tengo un gato moviándome, Tyrion? No, venga. No, que estoy grabando, Tyrion, por favor. Vale, esto es semilla de puerro, semilla de puerro, no la hemos sembrado, tío. Es que en verdad de comida vamos tan sobraos... Ah, por cierto, me dijisteis en los comentarios, mezcla... Mezcla varios... varias verduras, ¿vale? Varias verduras en el resto de comida, no sé cómo se llama, ¿vale? Y ahí te va a dar nuevas latas. Hostia, pues me gustaría probarlo, la verdad. Por ejemplo, voy a coger uno de esto, otro de esto y un tomatillo, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a hacer una... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Enlatadora. Enlatadora. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Vamos a ver. La... Por cierto, el mineral de hierro, macho, también tiene delito este. Voy a poner aquí el mineral y ya haré algo. Muchas cosas. A ver. Me quito el cubo. Es que el cubo yo no sé tampoco para qué lo llevo encima. ¡Ay! No, me lo he comido. ¡La madre que me parió con el misclick! ¡Dios! Este... Hostias. No, o sea, en serio, no puede ser el mismo botón para arrastrar, no puede ser el mismo botón de usar, tío. O sea, botón derecho, tronco. ¿Botón derecho? ¿Sabes? Si le da botón derecho no pasa nada, pero si le da a la izquierda me lo como. A ver. ¡Le he dado a la derecha ahora! Pero, tío, o sea, ¿en serio? ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¿Cómo me estoy poniendo de nervioso? Izquierdo, vale. ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! Los controles de este juego, tío. Vale, meto otra cosa. Y a ver, meto otra cosa. ¿Y qué me ha dado? Me ha dado una lata verde. No. Pues no me está dando latas diferentes a las que yo ya tenía, ¿eh? Está bien la idea, está bien la idea, pero no cambia nada. Parece ser que son verduras y ya, ¿vale? Que, por cierto, las zanahorias, ¿cuánto dan de comida? Porque creo que las zanahorias dan potente, ¿verdad? 12 más 5. Bueno, no está mal. Voy a coger 3 zanahorias y 3 de estos, ¿vale? Y así me hago otra lata. Me hago otra latilla. A ver. Un, dos, tres. Y cojo. Y ahora meto esto. Y... Un, dos, tres. Y lo pillo también. Vale. A ver. Tengo aquí este hacha. Uf, tengo muchas cosas, tío. No puedo... En serio. Necesito dejar cosas. O sea, no puedo irme a seguir. Recordad que lo que íbamos a hacer era... Ir al nuevo... Al nuevo sitio este. Que tenemos que ir... Aquí. Fuimos por aquí. No se podía. Y hay que ir por el otro lado, ¿vale? Entonces. Es un viaje largo, tío. No sé dónde dejar esto. Hostia. Tanta semilla. Tanta historia. No tengo más hueco. A ver. Lo suyo sería sembrarlo todo. ¿Vale? Eso está clarísimo. Tengo latas aquí. No me he dado cuenta. Vale. Voy a dejar, por ejemplo... Esta aquí. Me llevo una. Vale. Me llevo una. El resto de todo me lo llevo. Las potis la tengo encima. El faro también. El faro yo no lo estoy... Bueno. Es que no sé si lo voy a necesitar. La verdad. No. Y esto... Ponme aquí las latas. Porque puede pasar algo. Vale. Y se lía. A ver. Voy a hacer una cosa. Como está a punto de anochecer... ¿Vale? Voy a coger. Voy a... Voy a regar. Voy a regar lo que hay. La regadora automática... Vamos. Sabe Dios que la vamos a hacer. ¿A que sí? No sé lo que hacía falta para hacer la regadora automática... Pero vamos a mirar. Ya te digo yo que lo vamos a mirar. Pues no puede ser ese esto. Mira. Mira qué horror. O sea, que si hubiera sembrado alrededor del pozo... Vale. Ok. También yo... Vamos a poner un pozo en el otro lado. Para la otra mitad. Esto seguramente me lo diga la gente en los comentarios. Pero pon más pozos. Pues también tienes razón. O sea, yo te... Yo... Además puedo... Uh, mira. En el momento que se ilumina... Ya desde aquí... Eso. ¡Eh! El último. Ya está. Eh... Voy a poner más semillillas. Tengo algunas semillillas encima. A ver. Quítame esto. No te vas a comer zanahoria. Vale. Este es zanahoria. Ahí estamos. Esto es... Tomate. Uno y dos. Y esto es... Calabaza. Ahí. Coge el siete. Ahí. Venga. Es que me vas a pedir. Va. Que te lo veo ya venir. Eso es. Y eso es. Y ahora deberíamos coger el resto. Deberíamos coger el resto. Eh... Y hacer... Un... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Me ha dado... Justamente ocho para sembrar. Yo creo que es la casualidad. Porque... Normalmente... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho. Normalmente no da tanto, ¿vale? Uno, dos. Vamos a ver si me ha dado dos. No. ¿Veis? Me ha dado una. Yo por eso digo que creo que es la casualidad a veces. Vale. Siete. Esto es la calabacilla. La ponemos ahí. Y luego... Uno, dos. Y uno y dos. A ver cuánto me ha dado de cada. Mira. Dos de tomate. Y cuatro de zanahoria. O sea, la casualidad. Es que es random totalmente. Es random totalmente. Y... El tomatillo... No, perdón. Lo voy a comer sin querer, tío. Estoy arrastrándolo con más tenso de la hostia. No. El ocho. El ocho. Correcto. Sí. Tomatillo y tomatillo. ¿Vale? Entonces... Yo haría por lo menos alguna semilladora más. Por ejemplo... De zanahoria haría... Tres más. Vale. Tres más. Me gusta. Tres más. Y la guardo, ¿vale? Creo que... A ver, espérate. ¿Dónde tiene las semillas? ¿Aquí? Chatarra... Comida... Vale. Aquí tiene semilla. Calabaza, coliflor, coliflor, zanahoria, puerro... Ah, el puerro. Vamos a sembrar el puerro. Semilla de árbol, ¿no? Esto me da bastante igual. La de zanahoria, déjala aquí. Todo esto... Mira. Quiero hacer también... No, armas no. Quiero hacer tela. Con la coliflor se hace tela. ¿Era aquí? Esto es de armadura, ¿verdad? Sí. Es esto. Esto, tela. ¿Cuánto puedo hacer? Ocho. Fabrica los ocho. ¿Vale? Esto es importante. Porque luego la tela... Parece ser que la única manera de conseguirlo es con esto. Así que... ¿Dónde está la tela? Ocho de tela. Pues venga. No se puede hacer... Bueno, no se puede hacer más aquí. Cambiámoslo por esto y va a tenerlo al lado. Vale, vas a ver. Yo tengo fichadillo. Vale. Semilla de puerro. Voy a sembrar puerrillos. Voy a sembrar puerrillos. Modo... Construcción. Al tabulador. Fabricamos esto y ponemos, por ejemplo... Tú vas a atacar por... Mierda. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Que sí, tío. Te vas a hacer los gatos peleando. Se la va a ir con jodido. Dios. A ver. Puerrillos... ¡No! Haría, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si me acuesto, igualmente vienen, ¿no? O sea, es que no puedo hacer nada, ¿verdad? O sea, me tengo que aguantar hasta que vengan, ¿no? Es que creo que es así, ¿eh? Pongo el cubo... Siete, vale. Vale, es que así... Casi... Mucho más rápido, ¿eh? ¡Tirion! Por favor, deja tu hermana. Dios. ¡Tirion! Venga, bajándose de aire. Va, tira, 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 tira. O sea... ¡Ay, Dios! Los gatos me tienen que ir por detrás de las pantallas y todo. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver. Pues ya tengo esto. Eh... No sé qué hacer con esto. Hacer más semillas lo mismo no, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es la calabaza. Hostia, pues de calabaza... Bueno, pero de calabaza... Es que calabaza tengo un montón aquí. Calabaza tengo... Es que tengo tres ce... Zanahoria, zanahoria... Zanahoria tengo... Coliflor también tengo un montón. Sí. Están dos minutos para el ataque. Dame coliflor, dame calabaza. Este es coliflor, ¿no? El set es coliflor. Vale. Dame más coliflor. En verdad, coliflor es lo mejor, ¿no? Porque te da comida y luego puedes convertirlo en tela. O sea que... No sé, no me acuerdo cuánta comida daba, pero tampoco es que esté muy alejado de esto, ¿no? ¿O qué? Lo digo por... Y tomate... Tomate es más equilibrado. Tomate como estamos. Semilla de tomate... Yo... Eh... Eh... A ver... No sé qué hacer. Me da como una zanahoria. Zanahoria es lo que más comida da, con diferencia. Con diferencia. Esto era coliflor. He sembrado dos. Vale. Y ya está. Y ahora calabaza. Puso el siete. Estos son tomate... No, estos son calabaza también. Un, dos, tres... Y cuatro. Y ya con eso... Creo que vamos... Voy que me mato. Vale. Esto yo creo que me lo voy a comer. Vamos a ver después del ataque. A ver la que se lía. El modo ataque era... Botón central del ratón. Y tenía que cubrirme así. Está guapo el modo ataque. O sea, no sé, me gusta. Por cierto, esto... Olla... Objeto incorrecto. Ah. Claro, pues puedo... Hacer esto... El siete... Y hacer así. No lo estábamos usando, tío. ¡Oh! ¡Brutal! Me da una comida ahí... ¡Buena, buena! Vale, un minuto. Viene el ataque. Por eso el molino... Debería haber metido más caña, ¿eh? Porque esto da un poco de perecilla. Vale, a ver... Tira esto para adentro. Dame las menas. Esto tenéis lo que hace a mano. No sé, yo también. Voy a decir que... Y tanta chatarra. O hago otro cofre o... Puedo hacer otro cofre de chatarra a su izquierda, la verdad. A ver. ¿Ya está esto? ¡Oh, ya! Comida grande. ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro, mucho mejor que esto. Mucho mejor que esto, pero lo mismo se pone malo o algo así. Te haces uno de estos al día y alegría, ¿eh? Vale, y me faltaría el tema de iluminación y tal, que no tengo. Un farol. Pues mira, se hace fácil, ¿eh? Con un tablón de madera. Un tablón de... Con... Se hace con esto. Con un tablón de madera. Voy a hacer un farolete. ¿Somos un farol? Está... A ver. Se lo pongo aquí. Ya me ilumina suficiente, ¿no? Y si... Sí. Mira. ¡Ya está Tyrion otra vez! ¡Venga! ¡Bájate! 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 Que tengo a Arya detrás de la pantalla y viene Tyrion a molestarla, a pelearse con ella. Vale, a ver por dónde viene el ataque, ¿eh? Hostia, encima de noche, tío. ¿Y me ataca la mesa esto? Es claro, si me ataca la mesa... Mira. Ah, no está listo. No hay que pensar que... Ahí. No he... No he regado, tío. Vale. Ya viene. A ver. Ataque. Parece que viene por... No. Por abajo me indica... No. Por arriba. Viene por arriba. ¡Ojo! Sacamos el escudo. Bueno, espérate. No sacamos el escudo todavía. Ahí está. ¡Sacamos el escudo! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. Dame chatarra. Viene otro... Bien dos, ¿eh? ¡Oh! Uno. Dos. Uno. Dos. ¡Oh! ¡Oh! Chatarra, 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 chatarra y chatarrilla. Bien, 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 bien. ¡Uf! Vale. Voy antes de que se haga de día. Voy a regar lo que falta por que se quede hecho, ¿vale? Y nos vamos para el nuevo punto. Vale. Y me voy a comer la olla de comida cuando se haga de día. A ver qué pasa, ¿vale? A ver si se pone mala, porque también eso me sirve como experimento. A ver si se pone mala o lo que sea. A ver. ¿Puedes meter esto aquí? ¿Algo de esto? Es que no me cabe más. Necesito claramente otro baúl. Espérate. Necesito claramente otro baúl. Voy a... No sé si estáis viendo, voy a... ¿Qué he cogido? Madera. Voy a cortar ese árbol. Creo que con esto ya saco... Ahí. Coge, coge tronquitos. Vale. A ver. Construir. Creo que era aquí. Necesito cinco tablones. Los tablones se hacían aquí. Tabla. Hámelas todas. Listo. Y ahora sí. Otro de chatarra. ¿Vale? Paralelo. Listo. Y aquí le ponemos chatarra. Chatarra. Lo he puesto en mayúsculas. No sé si se diferencia. Chatarra. No. Vale. Entonces aquí solamente metemos chatarra. ¿Vale? Aquí solamente chatarra. Esto... Ahora. Y aquí ponemos... ¿Esto cómo se llama? Chatarra electrónica. Chatarra ele... Trónica. No se puede poner más. Pues ya está. Chatarra electrónica es chatarra. ¿Vale? Perfecto. Vale. Vamos a dormir. Espérate. Déjame la... Esto es la comida. Aquí nada de comida. Aquí madera piedra. Déjamelo ahí dentro. El cubo se queda aquí conmigo. Y ya está. Y la hecha esta... Pues... Y el tomate este... Pues me lo... No sé si comérmelo. Pero bueno. Venga. A dormir. Amanece. Juego guardado. Vale. Vamos a ver cuánta comida me falta. Treinta y seis. Me como esto. ¡Bum! A tope, tíos. Muy bien. No hay nada que regar. No hay nada que regar. Está todo preparado para coger. Guardamos la partida. Creo que se ha guardado sola, ¿vale? Pero yo le voy guardando dos por tres. Vale. Tenemos que salir para la izquierda y para abajo, ¿vale? Como estoy siempre mirando al norte, no hay ningún problema. Entonces me voy a poner la maza. Me voy a poner la maza. Que por cierto se me acaba de quitar uno de comida. ¿85 de comida por la puta cara? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se me... O sea, ¿por qué? No sé. No estaba al 100%. Vale. Voy a rodear esta montaña. Que yo creo que es lo que toca. ¿Esto qué es? Esto ya lo conocía yo, ¿no? Sí, esto. Sí, sí. Vale. Está aquí este carbón y esto ya vendré a farmearlo. Lo que... Una de las cosas que no me gusta de este juego, y lo digo simplemente... Hostia. Lo digo desde el punto de vista de gusto, ¿eh? No que sea malo ni bueno, ¿eh? Es el tema de los ataques. El tema de los ataques en tu base no me gustan. Aunque entiendo la mecánica, entiendo... Una semilla de tomate. Entiendo la mecánica que lo quieren hacer, pues, porque... Yo qué sé, porque... Dicen, bueno, así hay un punto de tensión y tal, no sé qué. Pero yo realmente quiero poder farmear lo que quiera. Me gustan los juegos que me dan esa libertad de... No, no, tú velo haciendo a tu ritmo, ¿sabes? O sea, que quieres salir a pasear, sale a pasear. Que no hay una presión. A mí, yo me gusta que me den un objetivo y ya está. Y ve cuando tú quieras. Cuando tú te sientas preparado, vas. Eso es lo que más me gusta a mí. La presión de tienes que hacerlo en el tiempo que yo te diga, cuando yo te diga, y si no te persigo y no sé qué. No, me gusta. No, cómetelo. Y estos son para fabricar. Ya veremos para qué. Yo supongo que esos sean tintes o algo. ¿Tengo que pasar por aquí? Sí, tengo que pasar por aquí. Pues no va tan largo el camino, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No lo he visto venir, tío. No lo he visto venir, macho. Chatarra, vasija, pero que no hay nada. La tomatera esta que... Bueno, tomate. Supongo que si quieres conseguir el nuevo tomate, pues tiene varias formas de hacerlo. Vale, veo dos enemigos delante. Chatarra. Esto está petado de cosas, ¿eh? Chatarra. La vasija esta que no sé para qué sirve. Un chatarra. Vale, veo un enemigo. Vamos a por él, ¿eh? Uno, dos. No veo nada. No veo nada. Vale, listo. Y hay otro ahí, ¿eh? Cuidado. ¡Ah! ¡Cuidado! Ahí. ¡Ah! Me ha metido 10 de daño, tío. El timing. La madre que parió. Vale. Cometelo. ¿Cómo estoy? De vida estoy regulero, ¿eh? La seta cura poca vida. La seta cura poca vida. De todas maneras siempre tengo las latas y eso en el momento dado. Vale, cogemos esto. Chatarra ya... Pensaba que iba a ser complicado conseguir chatarra, pero es que en verdad vas caminando y la vas consiguiendo sola. Me gustaría, como siempre digo, que la chatarra fuera sustituible por el hierro cuando lo menas. O sea, cuando coges... ¡Ah! Uf, vale. Pócalo. Vale, ¿qué es eso? Entro aquí. Vale, nueva zona descubierta. Perfecto. Cristales azules y estas cosas. No estoy cogiendo porque sé dónde hay. Sé que hay una mina. Y... Mira, una lata aquí. Y no veo la necesidad, pero... No sé. Esto da dos de vida. Queda muy poco de vida esto. Voy a comerme una lata, que da bastante más de vida. A ver si me enfrento a un boss o algo. Y se le da aquí... Vamos. Que de setas, tío. Estos cobres, estos hierros. Mira, el libro de habilidades. Perfecto. Cristal, seta... Tomate, chatarra... Vale. Ah, que de aquí no se puede salir. Vale, vale, perfecto. Pensaba que... Vale, vale, vale. Pensaba que esto continuaba. No se puede continuar. Vale, vale. Chatarra... Las flores las estoy cogiendo por lo que he dicho. En algún momento supongo que será interesante y diré... Dios, tenía que haber cogido todas las flores que he visto con la cantidad de flores rojas que he visto y no he cogido ninguna. ¿Me entendéis? Vale, vamos a entrar aquí a ver qué hay. De momento, chatarra por dos lados. Nada más. Comida enlatada. Vale. Chatarra. Poción de oxígeno. Librabilidades. Vale. ¿Cómo estoy de puntuabilidad? Herrería 5, alquimia 5, tecnología 8, administración 4. No estoy mal, ¿no? No estoy mal. Chatarra electrónica. Vale. Bajo. Hostia, ¿dónde estoy? Chatarra. Cofre. Mira. Puerritos. Y zanahorias. Batería. Conecta la batería a la torre de comunicaciones. Vale. Tanque de oxígeno. No lo puedo coger. Librabilidades sí. La comida enlatada también. Chatarra también. También. Chatarra electrónica. Chatarra. Tanque de oxígeno. ¿Para qué me lo habrá dado? Ojo que tengo... Puerro ya he sembrado. Puerro ya he sembrado. Por tanto, me lo puedo comer. Y las 3 zanahorias también. No puedo comerme ni una. Dios. Vale. También es verdad que podría tirar cosas, ¿eh? Porque semilla de tomate... ¿Para qué la quiero? ¿Sabes? Y la zanahoria me la quedo por pena. Pero, en verdad... No sé. A ver. Puedo ponerme, por ejemplo, el cubo aquí como herramienta. Y ya está. Venga. Y ya está. Ahora ya tengo esto. Ahora voy para arriba. Voy para arriba. Conecta la batería a la torre de telecomunicaciones. ¿A qué torre de telecomunicaciones? ¡Hola! Tomar por culo. A ver. Podríamos ir, ¿eh? Creo que... No sé. Bueno. Los bichos hacen respawn, por cierto, ¿no? Si voy por aquí ahora me voy a encontrar algún bicho que sé. Mira. Más flores moradas. Estaría bien ir a casa y soltar cosas, ¿eh? Estamos muy cerca como para no hacerlo. Estamos muy cerca como para no hacerlo. Y las setas estoy pensando en guardármelas también por si es un ingrediente de comida, tío. Aunque tiene pinta más bien de que es este tipo de comida que te encuentras por la calle. ¿Sabes? Por la calle, no. Perdón. Por el campo. Por el camino. Para ir restaurando vida, ¿vale? No tiene pinta de que sea esa tipo comida muy, muy, muy especial. No lo sé. No lo sé. A ver. Estoy mirando el minimapa para ver que no me estoy yendo demasiado. Coge la flor morada esa. No estoy cogiendo ni la chatarra, ¿eh? Estoy al lado de casa. Todavía es de día, ¿eh? Flor roja. Flor morada. Como... Yo no sé si puedo seguir cogiendo flores, ¿eh? La verdad. Yo creo que no hacen falta... Será una cosa de tintes. Es que no tiene pa' qué, tío. El problema es que no me puedo hacer... Ah, el siguiente nivel. Eso era. El siguiente nivel de armadura. ¿Cuándo me puedo hacer el maldito siguiente nivel de armadura? Necesitaba un punto de algo. ¿Lo tendré ya? Por favor, déjame hacérmelo, tío. El siguiente nivel de armadura. Casco de chatarra. ¡Sí que puedo! Sí que puedo. Vale, me lo hago, me lo hago. Porque el casco de hierro... ¡Oh! Me lo puedo hacer también. Me lo hago. Casco de hierro. Voy a por él. Cinco. Dámelos. Tengo... Nada más que tengo. Tres. Ay, Dios. Espérate. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a armarnos. Vamos a armarnos. Esto para adentro. Aquí no tengo nada que meter. Sí, ocho. Aquí madera-piedra. Nada. Aquí... Semillas y hostias. Nada. Como comida. Necesito hacer otro cofre. Voy a dejar... Voy a dejar... Yo creo que pasa el día. Voy a dejar que pase el día. Porque esto es una locura. Vale, espérate. En comida... Tengo latas aquí. Tengo latas aquí. No puedo meter ya ninguna más. Esto ya es lo máximo que es. Vale. Ahora. Tú, vete haciendo... Vete haciendo... No, pero esto... Mételo aquí. El ocho. Vete haciendo otro. Vamos a... Vamos... Tengo que hacer dos más. Tengo que hacer varios más. A ver. Qué locura. Voy a... Voy a coger... Voy a coger... Hacer más cofres... Para comida... Ingredientes de comida y tal. ¿Vale? A ver. Fabricación... Tabla... Hámelos todos... Fabricar... Eso es. Y ahora aquí te vienes aquí... Fabricas otro cofre... Espérate. ¿De cuál es el que estoy necesitado? Madera, piedra... No era. Era comida. De comida. ¿Vale? Eso es. Desde aquí no llego, ¿verdad? A este cofre. No llego. Vale, entonces... Hay que distinguir entre... Semillas y comida. O sea... Las latas irían aquí, entonces. Las latas irían aquí. Que me da que llevarme una de esta, tío. De comida azul. Yo creo que ya estoy bien. La verdad. Porque llevarme más me parece ya exageradísimo. Vale. Y aquí... Nada. Que por cierto, podríamos hacer... La prueba con las setas. A ver si con las setas se puede cocinar. Vale, ya tenemos otro. Para el 8. Este otro. Quiero ver si se puede cocinar esto, ¿vale? A ver. Un, dos, tres... A ver lo que sale de ahí. Si siempre sale el mismo tipo de comida... Ya está, hemos triunfado. Yo ya no me quejo más, tío. Ya no me quejo más. Mira, ya han salido los puerros y han salido todo, macho. No quiero cogerlo porque ahora mismo no me hace falta, pero bueno, ahí como comida... Mira, la hostia. A ver lo que sale. Vale, aquí ya hay... Pon el 8. Mete otro. ¿Qué ha salido? Sopa de setas. O sea, hay una sopa específica. 25 más 15. Pues mucho mejor que evidentemente... Un, dos, tres. Mucho mejor. Que una seta básica. La hacemos y ya, ¿no? La hacemos y ya. Vale, y lo de armadura... Yo voy a ver lo que tengo. Tengo camisa de cuero, pantalones marrones... Y botas de chatarra, ¿vale? Que dan tres, tres. Y las botas, cuatro. Pantalones marrones... Y entonces, luego tengo las botas reforzadas. No, tengo las botas de cuero. Luego están las botas reforzadas. Están defensa cuatro. No, pues entonces es la misma. Ah, no. La que tengo se la ha reforzado, vale. Luego están los pantalones reforzados. Que dan defensa seis. Ojo, cuidado, ¿eh? Y el casco de chatarra. Pero si paso al siguiente, botas de acero, pantalones de acero... ¡Uy! El pantalón de acero no podría. El pantalón de acero no podría. Y eso tampoco. Y esto tampoco. Las botas de acero no. El pack de acero me faltaría. Pero el casco sí que podría. Y luego el mithril te cagas, ¿no? El mithril te cagas. Vale. Un, dos, tres. Y se hace el último, ¿vale? Me como una seta. ¡Ah! No se puede destaquear. Eh, ves. Ya eso no me gusta. Vale. Métele otro. ¿Vale? Esto ya... ¿Cuántos tengo? Ya tengo... No hagas esto. Ya tengo seis. Vale. Es que lo digo por hacerme... No sé si hay algún bono por hacerme todo lo de chatarra. Lo mismo sí, ¿eh? Tela y chatarra todo, ¿no? Tela y chatarra reforzada, reforzada, reforzada. Chaqueta reforzada, ¿no es? Cuero. Ah, no hay chaqueta de... El primer pack que lo tiene todo es el de acero. Hierro. Bueno, se llama hierro. Y esto a cero, cero, cero. No sé si es un error de traducción. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Estoy aprovechando para fundir esto. Eh, vale. Pues entonces vamos a hacer una cosa. No, esto no es. Es chatarra. Coge, coge. Y la tela creo que estaba aquí. Madre de la piedra. Vale. Pues entonces, si no me puedo hacer... O sea, de cuero, un, dos, tres... O sea, de cuero tienes estas tres cosas. No tienes casco. De chatarra tienes uno, dos, tres, pero no tienes pecho. ¿Vale? Y de acero es el primero que lo tienes cuatro. Pero necesitaría... Hostia, pues no necesitas tanto, ¿eh? Lo que más necesitas es de... O sea, quiero decir, son pocos ingredientes, ¿eh? No lo veo esto una exageración de ingredientes, ¿eh? No lo veo esto una exageración de ingredientes. De hecho, ¿puedo hacer el casco? ¿Me lo voy a hacer? Creo... Porque no tengo ningún bonus, ¿no? O sea, yo tengo ahora mismo... Bueno, no tengo ningún pack, la verdad. No, no, yo creo que no hay bonus. Lo mismo sí que lo hay, pero... Es igual. Voy a hacerme esto. Fabricar objeto. Y ahora voy a hacerme... Los pantalones reforzados. Y ya está. Porque peto lo único que puedo hacer es este. Y el próximo que puedo hacer ya es este. Necesito seis. De... No sé qué se llama esto. No puedo fabricar eso. Incrementa de tres a seis. Lo cual maravilloso. Y el casco... ¡Qué feo! La madre que lo parió. ¡Ay, Dios mío! Vale. ¿Y ahora qué hago con esto? Es que esto no se puede hacer nada, ¿no? Supongo. Vale. Pues ahora tengo defensa. ¿Cuánto? Dieciocho. Hostia, bueno, está mal. Suelta esto y esto. Y diréis... Vale, ¿cuánto tenías antes? Y yo diréis... Pues no me acuerdo. El hierro... El hierro lo voy a poner aquí. A ver. Dame funde. Mete para dentro. Y esto me traigo ya para dentro. Voy a cortar... A ver qué hora es. Voy a comer uno de estos. La tela la voy a meter dentro. No. La tela la voy a meter aquí, ¿no era? Uno y dos. Y la madera aquí también. Vale, voy a hacer... Un poquito de... ¿Eh? Esto, quítame el palete. Corta esto. Y no sé si debería coger algo más de hierro. Ahora que estamos ya entrando en la era del hierro. A ver, corta uno más. Corta. Cortalo. Ah, no tengo... Vale. Pues está bien. Ah, no he mirado las armas, tío. Claro, las armas de acero. Lo mismo que a mí me la puedo hacer. Bueno, de hecho, el martillo que tengo es de hierro, ¿no? ¿O es de... ¿De qué es? A ver. ¿Este martillo de qué es? Martillo pesado. A ver. 24 de daño, ¿eh? Martillo pesado es de chatarra y hierro. Por tanto... Vale, luego tenemos los garrotes de cristal. Que no podría hacerlo ni de coña. Cuchillo de hierro. Hostia, podría hacer el cuchillo de hierro. De daño de 27, ¿eh? Pico de chatarra. Uf, esto me gusta mucho, ¿eh? Esto me gusta mucho, el cuchillo, ¿eh? El cuchillo me gusta bastante. Luego tienes el mitri, luego tienes el meteorito, luego tienes el titanio... Vale, mira, qué bárbaro. No, titanio y luego meteorito. Vale, eso hasta que lleguemos ahí. No sé si hacerme el martillo pesado. Claro, el martillo pesado es de daño 24, daño 25... ¡Coño! Pide cobre. 5 y 1. Yo me lo haría, ¿eh? Para llevarme lo he hecho, ¿eh? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuatro? Lo hago ya. Lo hago ya. ¡No! ¡No! Vale. Funde y ahora voy a coger... Espérate, voy a coger algún árbol más. Supongo que se podrán hacer barreras. Ah, espérate. Hemos dicho lo del riego automático, tíos. No lo hemos hecho. Sé que en el capítulo anterior lo intentamos hacer, pero yo me acuerdo que lo necesitaba, ¿eh? Lo tengo que mirar. Vale. Con esto ya podría... Pues me voy a hacer uno más. ¿Ya tendría todos los necesarios? Sí. 5. Vale. Armas. Cuchillo. Fabricar. Esto hace 27, tío. Está muy, muy bien. Aquí lo tenemos. Se queda aquí con esto. Vale. Voy a ver lo del riego automático. A ver si puedo sacarlo. Aquí no era, ¿no? Espantapájaros. Tus verduras en tu parcela crecen un 20% más rápido. Tanque de agua. Puedes almacenar tu agua aquí. Sí, pero es lo mismo, ¿no? Te tienes que acercar y... No sé, ¿no? Yo quiero el riego. Batería, horno eléctrico, torreta de plasma... Hombre, la torreta de plasma es una torreta eléctrica para defender tu base. Esto es bastante fácil de hacer, ¿eh? Lo hacemos. Y esto es máquina de rega automático. Necesitas chips como de amarillos o algo así. Y eso creo que se hace aquí, ¿no? A ver. Chip de oro. Oro específicamente. Claro que no he ido a picar yo oro, pero bueno. Sí que lo podríamos hacer, ¿eh? Si encontramos oro, pues lo hacemos, ¿eh? Vale, pues vamos a hacer un par de torretas, ¿vale? He visto que se necesita... ¿Esto qué es? Torretas pelumnantes. Y necesita un componente que no sé lo que es, ¿vale? Estos son torretas ya más tochas, más power y más de todo, ¿no? Repelente, los enemigos aparecerán más lentamente. Teletransportador, te permite transportarte a la base inmediatamente. Esto está guapo también. Torreta de hierro, una torreta eléctrica para defender tu base. Esto es mejor que la torreta de plasma. Torreta eléctrica para defender tu base. O sea, no sé. Cinco de chatarra y tres del otro. O sea que... Cojo esto y cojo esto. Lo que pasa es que lo mismo necesita más molinos, ¿eh? A ver. Vamos a intentarlo. Torreta de plasma. Pero claro, tiene que estar enchufado, evidentemente. Esto... ¿Dónde está apuntando el cañón? Bueno, el cañón es lo de abajo. Es que no se lo veis. Espérate, espérate, espérate. Voy a hacer baterías. Porque yo creo que esto no está claro. A ver. ¿Cómo se hace el sistema eléctrico? Vale, necesito un generador de estos. Un generador pequeñico de estos. ¿Qué se hace con esto? Fabricar. Y ahora... Voy a hacer otro molino, por ejemplo, aquí. Uf, no me deja. Aquí. O otro... ¿O dónde lo hago, eh? Eh... El tema de los postes eléctricos no sé cómo va, eh. Eh... No sé cómo va esto. Parece que se conecta a la batería en sí. Entonces, si hago otra batería... ¿Qué he hecho? Ah, necesito cristal. Eh... Cristal azul. Vale. A ver. Si hago otra batería... ¿Se conecta? Vale. Si hago otra batería, se conecta. Lo hago aquí, ¿vale? Y pongo el generador. Este, por ejemplo... Para que haya distancia, ¿vale? Para que ahora se... Las cosas se tal. Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí. Espero luego poder quitarlo, eh. Y luego esto... No tengo chatarra. Vale. Cojo otros 14. No te hagas esto. Y cojo esto... ¿Y puedo enchufarlo ahí directamente? No. Solo a las baterías. Vale. Good to know. Yo entiendo que esto será para acá. O sea, esto será... Yo qué sé. Esto lo pongo aquí. Y defiende por ahí, ¿no? Y esto, pues... Si yo quiero que enchufe por aquí... Tengo que poner una batería aquí, ¿no? Y para eso necesito otro cristal azul. O otra historia de esta, ¿no? Y poner una batería, por ejemplo, aquí. ¿No? Entiendo. Ahora supongo que se cargará en algún momento. Y entonces esto me hace falta más... Chatarra de esta. Vale. Entiendo, entiendo. Entiendo cómo va. Entiendo cómo va. Entiendo cómo va. Lo que pasa es que esto no es el método. Mejor y todo el rollo, pero bueno. No pasa nada. Esto lo voy a poner apuntado para arriba. Tú vas a ser atacada pronto. En serio. Justamente ahora. O sea, tenemos esta mala suerte. A ver, son tres minutos. O sea, que... El problema es que, claro, deberíamos esperar que pasara por la noche. ¿No? Para no desperdiciar el día. ¿No? Y encima de comida estoy fatal. Cómete esto. A ver. Mete esto aquí. Mete esto aquí. Mete la chatarra aquí. Claro, la... Estoy pensando. Debería... Debería de... No lo sé. Debería de... De poner defensa en todo el perímetro y... Fuera o qué? ¿Y por qué tengo aquí once de madera? Ay, Dios mío. Le he dado sin querer, ¿verdad? Once de madera. Mételo aquí. Eso es. Vamos a coger todo esto. Vale, 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 vale. Por cierto, ponme esto y así vemos un poquito más, ¿verdad? Y lo del oro... Es que me gustaría mirar el mapa a ver dónde está el oro. ¿Vale? Ya está listo. Ok. Que, por cierto, esto... Ah, vale. Lo clicas y automáticamente te da el tema. No tengo... ¿Qué pasa? No tengo hueco. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja cogerlo? Bueno, no tengo hueco. Estoy petado. ¿Esta madera no me deja cogerlo? No me deja. Se va rodando, ¿eh? La física... Madre mía. Vale, semilla, 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 semilla. No te vayas, Paco. O sea, que el árbol... O sea, cuando siembras un árbol ahí, no te hace falta maceta, tío. ¿Y cómo puedo destruir cosas? ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es. Modo destrucción a la X. Y me da cuatro tablas. Vale, ¿las cuatro tablas que me ha dado son las mismas que yo necesitaba construir lo básico? Sí, tío. Wow. Vale, pues entonces esto me interesa. Espera, voy a quitar los tocones. Esto es una cosa que me habéis dicho... Uy, no puedo. Ah, porque estoy en el modo este. Uno, dos... Tres. Eso es. Y hago aquí un par de árboles. Estoy dejando que se haga de día, ¿eh? Prácticamente, porque como el ataque viene en un minuto... Así que prefiero esperarme. Vale. Ha quedado esto más limpio que la leche, ¿eh? Qué bonito. Me está gustando aquí el juego, la verdad. Tiene su rollo. A ver si las torretas hacen algo. Lo ideal ya sería poder construir muros y que las torretas defiendan por los muros. Pero claro, no sé si esto es posible... Porque aquí sí que hay estructuras, ¿vale? Pared de madera y tal. Bueno, tenemos... Pared de madera pesada, una gran... Para defender tu base. Ah, pues sí. Luego ya con hierro y cosas así. Vale. Vale, pues ¿qué os parece si ponemos una pared así para intentar que entren siempre por el mismo sitio? En verdad, no lo veo complicado, ¿eh? Ponemos cuatro entradas en los cuatro puntos cardinales defendidas a ver si le atacan a la pared o no le atacan a la pared. Es que no lo sé. ¿Cuánto queda? 16 segundos. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a poner la pared esta. Voy a hacer, por ejemplo, aquí una cerca. ¿Vale? Así. Y ya no puedo, ¿no? A ver si me atacan. Ya vienen, ¿no? ¿Por dónde vienen? No sé por dónde van a venir. Por aquí. Vale, mira, se me ha encontrado con una torreta. Vamos a ver qué pasa. Me atacan a la torreta, me atacan a mí. Hostia, como me de, ¿no? Eh, por la derecha. Mira, están atacando al muro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Hostia, aquí ya ha venido un ataque más tochillo, ¿eh? Uh. Hostia, pero sí que le atacan al muro. Vale, y el muro se puede reparar. Rotar, cancelar, construir. No veo que le hagan, no sé. No sé, no sé, no sé. Tengo dudas, ¿eh? Pero vale, hemos descubierto algo bastante, bastante bueno. Que ya me da una idea para cómo defender, cómo hacer. Vale, pues hay que hacer un muro con baterías por detrás para poder enchufar las torretas. Y las torretas se suben por ciertos huecos de estas esquinas. Y yo creo que pones dos torretas estas a la vez. Y ya está bastante bien hecho, ¿eh? Ya está bastante bien hecho. Gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Así que nada, si os está costando, un buen like, suscribirse, no estáis. Seguimos en el próximo capítulo de Scrapnout. Tened cuidadito. 9.000 suscríbete. 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 9.000 suscríbete.